Vamos con la segunda ronda de acá de niveles, ocho niveles más Que los primeros tuvieron horripilantes, horripilantes Pero veamos si tenemos tanta suerte aquí Como siempre, si te gusta el desafío, reglame tu super like Quédate el apoyo, que baile el dedito, que haga ejercicio Y si es la primera vez que me ves, te invito a suscribirte ya que subo mucho Mario Maker Es totalmente gratis suscribirse, recuerden, es gratis acá A ver... ¿Nivel de técnicas? ¡Uy! Me voy a dar cuenta ¿Bomba? No, por abajo Es recto nomás Necesito subir la bomba ¡No! ¿Por qué pasó? ¡Uy! Casi me muero con la bomba Es hora de subir la culebra ¡Bomba! ¡No! ¡Bomba! 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 No tengo ni idea de cómo hacer esta El problema es que si lo suelto No se recupera Así no se hace Definitivamente así no se hace Aquí hay que hacer algo ¿Crees que sea automático? Ok Voy a intentarlo, sí No, tampoco Así tampoco es Lo hice a la velocidad máxima Dos mil años más tarde Uy, Dios Pero es muy, muy a la orilla Es muy preciso ese salto La embarró Demasiado GG Nivel 106 25 Marios Eh, nivel de Wi-Fi A ver, ¿qué onda? ¿Cómo que de Wi-Fi? ¡Gracias! ¡Del rather! ¡ overla! Doberta ¡Noooo! A ver, ¿qué hace esto? Hasta fuera del rango Venía una bala No esperaba otra cosa, no sé No sé que podía matar a esto Está bonito el nivel Uy, casi lo activo Simplemente hay que saltar fuera del rango A la puerta Ah, jajaja, canallas Saltaron Me vieron de sorpresa esa Merecha Merecha El severado 22 Marios Nivel 106 22 Marios Let's go A ver, ¿qué toca? Wild 3-3 Popel Boy Ok Ok, hay que llegar directamente a la meta nomás Ok Es una corrida y era 20 Marios Espero no perder más Vamonos Uh 21 Marios Nivel 108 21 Marios Tengo que recuperar Mario si o si Ay, nivel Trollers de México Creo Clásica de habilidad Llega a la meta Tengo que recoger 100 monedas Sus 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 Nuevas Tus Sus Lo peor que están justo las monedas Las monedas ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, un poquito antes Será un poquito antes 23 marios Nivel 110 Vámonos 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 Mega Goomba, clásico A ver Es inmortal a la llave Digo, es inmortal Es inmortal Es inmortal Eso sí me sorprende Inmortal a la estrella Eso me dejó demasiado sorprendido Es inmortal a la estrella Está bueno el nivel este Bueno, ya tengo ahora tres vidas No me sirve investigar Vámonos Vámonos Pensé que sabía No, no sabía Nunca me había pillado en esa situación Vámonos Bonito nivel Me gustó Terminé con 26 marios Súper bien Nivel 111 26 marios Ya vine En el aire En el aire Llega a la meta Sin tocar el suelo Una vez Que hayas Separado Ah, pero amigo Ah, pero amigo 25 marios 25 marios Y sufriendo Me faltan tres moneditas Para la vida Está bonito el nivel Nivel 112 Y el último de la ronda Con 26 marios Ah, sí Por lo menos ganamos tres vidas acá Salta Jump 3 speedrun Hecho por Matinos Contra reloj Y habilidad Atento Mark Terrible salto Creo que así no era Pero bueno Está interesante La mecánica Uff Tengo que hacerlo más rápido Tengo que hacerlo más rápido Para que salga esa parte Porque aquí tengo que bajarme Uy Creo que sí Quedaron muy adelante Esta vez lo hice Demasiado rápido Ok Tengo que pillar un equilibrio Ahí como es que salto todas Ahora sí Por arriba Otro más Bien, por favor Que no quedó Desincronizado Es un problema Es un problema No está hecho Como los niveles Antiguos Que se hacían así Me venía a preguntar Si el gatito comió Y sí Sí comió Maravilloso Buena vida No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía Amigo Bien superado Termina con 26 Marios Está bueno el nivel Pero terminamos Justos 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 Ni modo Va para allá Se guarda la partida Y ya So